o sea 7 el horno el pan y la paloma un corazón como un horno 1 1 a 3 la ignorancia pecaminosa y la ceguera voluntaria de israel mientras curaba yo a israel se descubrió la iniquidad de efraín y las maldades de samaria porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad ahora les rodearán sus obras delante de mí están con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad el problema entre el pueblo y los líderes de israel era que se olvidaban voluntariamente que jehová miraba y recordaba su pecado nosotros a menudo deliberadamente olvidamos que el señor ve y recuerda cuando pecamos puede quedar como un secreto delante de los hombres pero no delante de dios él dice delante de mí están y has olvidado crees que dios no ve crees que dios no ve tu adulterio o sexo antes del matrimonio crees que tu hábito de pornografía pasa desapercibido crees que los ojos de dios están cerrados cuando te emborrachas o te drogas hay muchas personas hoy en día que van a la iglesia quienes piensan que dios se olvida o nunca ve tales cosas debido a que lo hacen y luego llegan a la iglesia y hacen una profesión de piedad pretendiendo que esas cosas nunca son parte de su vida 2 hay una preciosa promesa para aquellos que vienen a dios bajo el nuevo pacto porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado jeremías 31 horas y 34 minutos a menudo deseamos que el tiempo hará que dios se olvide de nuestro pecado pero no es así solamente el sustituto de expiación de jesús crucificado en nuestro lugar bajo el nuevo pacto hace que dios se olvide de nuestro pecado ve mientras curaba yo a israel dios estaba dispuesto a curar a israel de su pecado y sus efectos pero no por mucho mientras estos actuaron como si dios no mirara sus pecados ellos debían de tratar a dios como él realmente es un dios que ve y recuerda el pecado descubierto y sin arrepentimiento c con su maldad alegran al rey los príncipes le hicieron enfermar todos sus reyes han caído la frase probablemente se refiere a los complots de asesinatos exitosos en contra del trono de israel durante el ministerio de oseas ya que hubieron cuatro reyes que fueron destronados violentamente durante su ministerio es difícil el decir cuál es el que él da a entender 2 4 a 7 el corazón de israel se inflama tras los ídolos todos ellos son adúlteros son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado en el día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino extendió su mano con los escarnecedores aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios toda la noche duerme su hornero a la mañana está encendido como llama de fuego todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces cayeron todos sus reyes no hay entre ellos quien a mi clame a como horno encendido por el hornero israel fue inflamado con un deseo y una pasión de ir tras los ídolos como las brasas de un fuego recién avivado listo para hornear pan y pablo utilizó la misma ilustración de lujuria que arde en 1 corintios 7 9 pero si no tienen donde continencia casense pues mejor es casarse que estarse quemando b no hay entre ellos quien a mi clame israel no podría arder como un horno tras los ídolos y al mismo tiempo clamar a jehová ellos de hecho continuaron en llevar sacrificio a jehová o sea 5 6 pero era una ceremonia vacía no un verdadero clamor hacia jehová 3 8 a 10 la soberbia y necedad de israel efraín se ha mezclado con los demás pueblos efraín fue torta no volteada devoraron extraño su fuerza y él no lo supo y aún canas le han cubierto y él no lo supo y la soberbia de israel testificará contra él en su cara y no se volvieron a jehová su dios ni lo buscaron con todo esto a efraín fue torta no volteada la idea es la una torta a medio hornear en aquel día el pan a menudo era preparado como una torta que era cocida de ambos lados como un panqué al pensar que ellos podían servir tanto a jehová como a los ídolos israel es como un panqué que no es volteado quemado de un lado y sin cocinar del otro ve devoraron extraño su fuerza y él no lo supo esto convierte la tragedia de la ruina de israel en algo peor la nación está siendo devastada por el pecado pero no lo supo ellos debieron saberlo porque aún la soberbia de israel testificará contra él en su cara pero en su ciega ignorancia no se volvieron a jehová su dios y el hombre tiene una sorprendente habilidad para engañarse a sí mismo cuando está en pecado bien dijo jeremías engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá jeremías 17 9 al considerar la facilidad con la que nos engañamos a nosotros mismos y como nuestro pecado puede ser aparente para todos excepto nosotros la condición de israel no es inusual quemado y arruinado pero no lo supo fuerza devorada pero no lo supo envejeciendo y gritándose pero no lo supo soberbia testifica en su contra pero no lo supo 2 fue dicho de sansón después de que dalila cortara su cabello pero él no sabía que jehová ya se había apartado de él jueces 16 20 este es el lugar donde el pueblo de israel y algunos seguidores de dios hoy en día estaban están lejos de dios y ya están sufriendo los efectos pero no lo pueden ver c aún canas le han cubierto y él no lo supo israel es tan necio como un anciano que piensa y actúa como si él aún fuera joven él comenzó a declinar y decaer como un hombre lo hace al crecer después de los 50 años y on trap 1654 ve incauta como una paloma 1 11 a 12 como una paloma israel vuela sobre las naciones efraín fue como paloma incauta sin entendimiento llamarán a egipto acudirán a asiria cuando fueren tenderé sobre ellos mi red les haré caer como aves del cielo les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones a efraín fue como paloma incauta sin entendimiento o sea esa montona ilustración tras ilustración ahora israel es como un ave que se la pasa fluctuando confundida y sin dirección ellos piensan que pueden escapar de dios al correr hacia otras naciones pero el señor les dice tenderé sobre ellos mi red de les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones la culpa de israel se incrementa conforme a lo que se ha anunciado y que ellos escucharon un conocimiento mayor significa mayor responsabilidad como jesús lo dijo porque a todo aquel a quien se haya dado mucho mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá lucas 12 48 2 13 a 16 al correr hacia las naciones israel ha huido de dios hay de ellos porque se apartaron de mí destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto se congregaron se rebelaron contra mí y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos contra mí pensaron mal volvieron pero no al altísimo fueron como arco engañoso cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua esto será su escarnio en la tierra de egipto a volvieron pero no al altísimo israel vio sus problemas pero no sus pecados cuando la mano de dios está en contra del hombre él fácilmente ve que tiene un problema pero a menudo no lo ve como un pecado en contra de jehová así cuando israel tuvo problemas ellos gritaban sobre sus camas pero no hacia jehová ellos buscaban remedios pero no de parte del altísimo de fueron como arco engañoso o sea sañade otra ilustración de un arco defectuoso que no disparará una flecha de manera derecha todo lo que sale de israel hierra en el blanco debido a que son como arco engañoso son como un arma inútil y peligrosa mi nombre es de mí soy tu asistente personal mi sitio en internet es de mí punto es punto tl